Sí, el plan DN3, permíteme hacerle mención de una introducción, que bueno, primeramente ubicamos que nuestro país, el territorio nacional, se encuentra en una región geográfica que nos afectan de manera constante los fenómenos perturbadores. Nuestro país es bioceánico, nuestras costas se encuentran a dos océanos. La mayor parte de los fenómenos que se presentan año con año aquí en el país son geológicos, hidrometeorológicos, que son los que más nos afectan de manera significativa. El plan DN3 surge de un mandato presidencial. Las actividades de nosotros, del Instituto Armado, pues se realizan en base a las experiencias y en base a las necesidades del país, en base a las necesidades de la población. En el año de 1965 se elaboró y se llevó a cabo la introducción de un plan dentro del plan estratégico militar que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional. En el año de 1966, en octubre de 1966, pues algunas personas lo recuerdan, se aplicó por primera vez este plan DN3E con el desbordamiento del río Pánuco, donde se vieron afectadas las regiones parte sur de Tamaulipas y parte norte del estado de Veracruz. Plan DN3E, pues obviamente su nombre lo dice plan, verdad, es un procedimiento. DN, Defensa Nacional 3, pues es la tercera edición dentro del plan estratégico de la Defensa Nacional. y E, pues es un anexo, es un anexo, el anexo, por eso es que se denomina Plan DN3E. Existe la disyuntiva, verdad, de que se le ha querido cambiar el nombre, sin embargo, no se ha realizado porque pues ya tenemos bastantes años que la población nos identifica de esa manera. y pues sería un cambio que pues llevaría a otras cuestiones. Entonces, por eso no se ha cambiado el nombre de Plan DN3E. Este se compone de tres fases, está organizado en tres fases, que es la fase de prevención, es la fase de auxilio y es la fase de recuperación. Esas tres fases las ponemos en función y en coordinación con otras autoridades, de autoridades civiles de los tres niveles de gobierno. Hablando de la prevención, pues esta permite una preparación para reaccionar en una forma oportuna, tomar ciertas acciones dirigidas a controlar el riesgo o bien evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre las vidas humanas y los bienes de la población. También sobre los servicios públicos y lo que es el medio ambiente. Viene también lo que es la fase de auxilio. Propiamente esta fase, pues son las actividades o las acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y pues el medio ambiente. En ella, en esa fase, también se aplica la coadyuvanza a las autoridades civiles en cuestión de seguridad. Apoyamos a las fuerzas de seguridad pública, la búsqueda, el salvamento y la asistencia a las personas. Tercera fase, que es la fase de recuperación, que su nombre valga expresa de manera lógica y se refiere a la recuperación, que es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado, tanto la población, las personas y su entorno en forma general. Pues reducir el riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. En esta fase, también, pues existe la petición a las autoridades civiles, nos apoyamos en ellas o lo hacemos de manera coordinada, pues con el retiro de escombros, de lodo, evacuación de mobiliario dañado en las colonias, en los hogares de toda la población. Sí, efectivamente, sí hemos aplicado el plan de N3 aquí en esta región, del 76 Batallón de Infantería. Obviamente, otras unidades que se encuentran en otros estados es diferente la aplicación del plan de N3, de acuerdo a los fenómenos. Déjeme mencionarle antes que nada que estos fenómenos se clasifican en geológicos, hidrometeorológicos y químico-tecnológicos. Los geológicos, pues obviamente, estamos hablando de sismos, movimientos de la corteza terrestre, que pues eso sucede más en la parte sur de la República Mexicana, principalmente en la Ciudad de México, el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas. Acá en el sur del estado de Chihuahua, pues los que se nos presentan son los hidrometeorológicos. Ahorita en esa temporada de lluvias, pues pueden existir desbordamiento de ríos, de presas, inclusive ahorita actualmente, en estos días de lluvias, por ahí ha circulado en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que está dentro de nuestro sector de responsabilidad, que se han llevado las corrientes fluviales, se han llevado casas, se han llevado vehículos. En algunos otros años, inclusive, hemos tenido pérdidas humanas de personal civil. Ahorita actualmente no tengo datos de que haya pérdidas humanas en estas recientes lluvias. También se nos presentan fenómenos perturbadores químico-tecnológicos, pues en este caso son en las temporadas de sequías. Se presentan los incendios forestales. A los inicios de este año, en los primeros meses de este año, acudió personal militar de aquí del 76 Batallón de Infantería al municipio de Matamoros, a la liquidación o su vocación de un incendio forestal que nos, pues básicamente nos llevamos un tiempo aproximado de 12 días en liquidar ese incendio. Y pues los incendios muchas veces son provocados por la población, la gente del campo que en ocasiones preparan sus alimentos. Y bueno, ahí es donde aplicamos nosotros el plan DN3, en coordinación con protección civil. Nada más, pues gracias por visitarnos, gracias por querer conocer de nuestras actividades, de nuestras labores que realizamos.